Teniente, más de medio millar de rescates en esta parte de Huesca del Pirineo al año. ¿Qué os soléis encontrar cuando llegáis a un punto como este? Alturas abiertas de Tibi Perones. Como me he torcido el tobillo, me voy a quitar la zapatilla y espero sentado a que venga el helicóptero. Ahora tienes que bajar por ahí. Buscando el agua, ¿vale? La camilla va a bajar por ahí. Está cayendo la cascada encima. ¿Por ahí lo he bajado? No me lo puedo creer. A partir de aquí, último momento que vemos la luz de la calle y ya no hay ni walkie-talkie, ni teléfono, ni cobertura. Eso es importante no ir solo. Pero primero, siéntete aquí a caballo. Colócate cómodo. Bueno, cómodo. Todo lo cómodo que puedas estar. Me gustaría si podemos ver la situación que hay si miramos hacia abajo. Una buena caída. Agárate la cuerda. Yo quepo por aquí físicamente. Bueno, claro, yo pensaba que todo esto estaba lleno de agua, pero veo que no. El avión carga 6 toneladas. Estos dos depósitos es donde va todo el agua. Esto que vemos es, digamos, medio depósito. Vamos a volar. A por ello. ¿Cuál es el momento más delicado una vez estáis en el aire? Es justo el momento de entrar en el agua. Abajo. Nos acercamos. Yo pensaba que por dentro era metal. Mantenemos la madera. Bueno, pero este comedor es impresionante. Comer, estudiar, dan clases. Cuidado con la cabeza. ¿Puedo? Métete arriba. Métete arriba. Entiendo que en una de estas, con lo alto que es, dormiría el rey Felipe VI, ¿no? Te enterramos un poquito y que te busque. ¿A mí? A ti. ¿Para adentro? Al lío. ¿Cuántas horas pueden pasar hasta que me rascateis? Es increíble el silencio que hay aquí dentro. Ya le oigo. ¡Sí! ¡Consejido!